Ya. Empezamos entonces. Alguien dijo si podíamos hacer un resumen sobre la clase anterior. Bueno, la clase anterior hablamos sobre nuestras carreras, nos presentamos, hablamos sobre el aspecto literario, fue como a grande rasgo en realidad de materia. Fue como una presentación más que nada. Ahora, con la materia que va a pasar ahora, va a ser como más extenso de lo que pasamos en la primera clase, por si acaso. Daré nomás con la otra diapositiva. Ya, entonces, la clase pasada quedó claro el tema de lo que es un texto. Aquí tenemos un mini resumen, un texto es un conjunto de enunciados que, mediante signos, permite entregar un mensaje coherente y cohesionado. Posee distintas finalidades comunicativas dependiendo de su intención. La clase pasada también explicamos que la coherencia era como estilo conductor sobre el tema de que trata el texto, y que el cohesionado era como el buen uso como de los... de los... ¡Ay, Maru! ¿Cómo era la palabra? Conectores. De los conectores. Era el buen uso de los conectores para que fuera más coherente también el texto. Van a subir este pp de sí, está subido al drive. Dale nomás con la siguiente diapositiva. Entonces, entendiendo lo que es un texto, el texto se divide en dos tipos, los textos literarios y los textos no literarios. En esta clase nos vamos a enfocar en los textos literarios. ¿Qué son los textos literarios? Los textos literarios son textos de carácter subjetivo que demuestran la imaginación del autor. Utilizan un lenguaje connotativo y poseen fidelidad estética. Para los que no fueron a la clase pasada, el lenguaje connotativo es un lenguaje que hay que como que interpretar, que no abarca la realidad, sino que tiene que ver como con el punto de vista del autor. Ya, a eso se refiere con que es subjetivo, que no es literal, sino que tiene como este transforme más como armonioso, dependiendo del punto de vista de uno y del autor también. Y por eso es que la noticia no encaja muy bien en este tipo de texto, porque la noticia tiene que ser objetiva y denotativa. Entonces, dentro del texto literario y géneros, que sería el género narrativo, que tiene que ver esto con el mito, con las leyendas, con las fábulas, las clínicas y las novelas, que tiene como función narrar una historia. Tenemos también el género lírico, que es el género que no va a entrar en la PSU, que era como el género que daba más miedo en la PSU porque es como tan subjetivo, pero ahora no va a entrar, pero abarca más o menos lo que es la poesía en general. Y también tenemos el texto dramático, que tiene que ver como con las obras, con la tragedia, la comedia, el drama, etc. Yo también diría que el género lírico, si bien no entra, es muy bueno para practicar todo lo que es interpretación, porque la mayoría de las cosas en la lírica está escrito en metáfora y en todas las figuras literarias que se ocupan. Entonces, si bien no entra en la PSU, yo también diría que es una buena forma de ejercitar esta habilidad. Claro. Sigamos con la otra. Entonces, género narrativo. Ya dije anteriormente cuáles eran los géneros narrativos, que nos referíamos como a los textos, a los cuentos, a los mitos. Y las características de este género es que siempre está la presencia de un autor. Siempre está el que narra la historia, que es distinto al autor, eso lo vamos a ver después. El narrador es el que narra la historia, es esa voz como imaginaria. Acabamos de empezar, así que no hay problema, que ha llegado hasta ahora. También tiene acontecimientos ubicados en un espacio y tiempo que van evolucionando junto a los personajes. Eso también lo vamos a ver más adelante cuando hablemos como del espacio en sí. Y también que la acción se presenta en tres instancias. Presentación, desarrollo y desenlace del problema. También vamos a seguir hablando un poco más de eso mediante que vamos pasando la materia. El narrador. El narrador es el sujeto de la enunciación. Es decir, es que narra o cuenta la historia y es creado por el autor, quien cede la palabra a otra voz que cuenta las acciones de los personajes. El autor real no es lo mismo que el ficticio. Y dependiendo de su participación en la historia, se clasifican en. Si está fuera de la historia, está el narrador omnisciente y el de conocimiento relativo. Aquí me refiero con omnisciente, el omnisciente es el que lo sabe todo. El que sabe qué están pensando, qué están sintiendo, el que se mete como en la cabeza y en el corazón del personaje. Y el de conocimiento relativo, si bien también sabe mucho de la historia, no se mete tanto como en la cabeza, sino que es como alguien que lo ve de fuera. Podríamos hacer esta comparación omnisciente-Dios de conocimiento relativo a una cámara. La cámara está sacando una foto de lo que está viendo, pero no sabe qué hay dentro de él. Entonces hacer ese tipo de asociación. Claro, súper buen ejemplo. Y los que están dentro de la historia, está el protagonista, el personaje y el testigo. Ahora con los ejemplos va a quedar un poco más claro. Y también, aunque en un texto pongamos un ejemplo de que yo escribo un libro, y en el libro yo me presento como Macarena, la Ascar. No, 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 no. Independiente de que yo, siendo la autora, esté hablando sobre mí, el narrador va a seguir siendo ficticio. Porque no lo estoy narrando yo, lo están hablando, como dice ahí, una voz ficticia a la que yo le doy el permiso de contar las cosas que yo estoy escribiendo. Recuerde que para hablar deben levantar la manito o algo. Sí, sí, por favor. Repetir conocimiento relativo, dicen ahí, en el chat. Y aquí otra persona que está levantando la mano. Bueno, de conocimiento relativo, vendría siendo lo que se ve como desde fuera. Por ejemplo, tú te conoces a ti mismo, sabes lo que estás pasando, pero si tú ves a un otro, solamente ves su expresión facial, por ejemplo. Pero no sabes qué problemas tiene el otro. Claro, Anaís levantó la mano. ¿Cuál era la duda de Anaís? Que sí, podría ir un poquito más lento. Eso. Ya, ya, perfecto. Voy más lento entonces. ¿Cómo objetivo? Todo de nuevo entonces, todo de nuevo. Tenemos que el narrador, que es parte de las características de un texto, del género narrativo, es el sujeto que narra o cuenta la historia. Ya, es esa vocecita con la cual tú lees el texto. Y este es creado por el autor, quien cede la palabra a otra voz que cuenta las acciones de los personajes. El autor real no es igual al narrador ficticio. Por ejemplo, si yo escribo un texto, yo como Macarena escribo un texto y empiezo a narrar como desde mi perspectiva, independiente de que yo escriba el texto, el narrador no es real y no soy yo. Porque yo le estoy dando al narrador como esa autoridad de narrar la historia que yo estoy contando. Ya, hay diferenciada entre el narrador y el autor. El autor es el que escribe la obra. El narrador es el que la cuenta. Ya. Y tenemos distintos tipos de narradores, dependiendo de la participación en la historia. Por ejemplo, si está fuera de la historia, si cuando tú estás leyendo un texto, sentís que el narrador no está dentro de la historia, puede ser omnisciente o que no es un entorrelativo. Ahí es cuando la Maru desea que el omnisciente es como Dios, porque es el que todo lo sabe y el que todo lo ve. ¿Ya? Y de conocimiento relativo, es como una cámara. Es la persona que está viendo nomás. Está siendo como testigo de lo que está pasando. Está dentro de la historia, pero él solo sabe como cosas que solo son como a simple vista. No se mete en la cabeza del... del... del personaje. Y si están dentro de la historia, narradores ficticios, sí, el narrador siempre es ficticio. Y si está dentro de la historia, puede ser o protagonista, que es cuando él es el protagonista de la historia, que se lo vamos a ver como más adelante, personaje o testigo. ¿Ya? Sigue con la siguiente, Maru. Espera, antes de que partes, alguien preguntó sobre la autobiografía, que se me fue el mensaje para abajo. Entonces, ahora no lo encuentro. Y a decirle a Anaís, por favor, baja la manito, porque siento que tienes preguntas constantemente. Franco, si no me equivoco, fue el que preguntó... Ahí está. Y una autobiografía, ¿no es el narrador, el autor? Ahí, esa era la pregunta. Ahí, ahí está. Gracias por escribirla de nuevo. Se me había perdido. ¿La va a responder tú, Maru, y la responde yo? Yo ya. En la autobiografía, era lo mismo que yo había explicado al principio. Que si bien yo soy, estoy hablando de mí, y yo estoy dentro de la historia, dependiendo de cómo está escrita la autobiografía, sería o omnisciente, o protagonista. Ya. Pero igual el narrador siempre es ficticio. El narrador siempre es ficticio. Aunque yo estoy contando la historia de mí misma. Eso mismo. O sea, lo mismo también, no sé si han leído, una novela que se llama Niebla, incluso el autor aparece dentro de la misma. Es un narrador ficticio. O sea, no es el autor real quien está siempre dentro de la historia, se da eso. O sea, la verdad es que lo explicaría más, pero quedarían más perdidos que yo entendiendo esto. Ya, pero tengamos claro que el narrador es distinto al autor, y que el narrador es la vocecita que te cuenta la historia. Ándate al de atrás, por favor, Maru. ¿Volquís? ¿A ese? Entonces aquí tenemos, sí, ese. Ya. Aquí tenemos un ejercicio del narrador omnisciente para que se entienda un poco más. Lo voy a leer. Este es un extracto de Santiago en, en cien palabras, mil palabras, creo que se llama. Y se llama Amigas. Todos los días, excepto los domingos, llegan a la misma esquina, al sol o a la sombra de un pátano oriental, dependiendo del clima. No saben el nombre de la otra, y si alguna vez lo supieron, no lo recuerdan. Sentadas, no hablan, se miran, inhalan y exhalan conscientes de ello. Durante horas, ven los brillantes ojos de la otra, eclipsados por párpados, que no cesan de dar batalla. Cuando las cuidadoras toman las sillas de ruedas para llevarlas a la casa, una pone su mano sobre la otra, y aprieta. Son amigas. Entonces, ¿por qué este sería el narrador omnisciente? Primero, porque a la vez que escuchamos o que leímos el texto, el que está narrando no está dentro de la historia, él está contando lo que está pasando dentro de la historia. ¿Y por qué es omnisciente y no es de conocimiento relativo? Porque hay como pequeños extractos que hablan sobre lo que ellas están pensando. Por ejemplo, ahí donde sale, no saben el nombre de la otra, y si alguna vez lo supieron, no lo recuerdan. Así que ahí se está metiendo en la cabeza de las abuelitas protagonistas de este cuento. Si nosotros sacáramos eso, sacáramos ese extracto, sería de conocimiento relativo, ya que de ahí para abajo es algo que solo lo está viendo él. O sea, si sacamos esa parte y la parte de abajo de son amigas, sería de conocimiento relativo, ya que él está contando solo lo que está pasando y lo que se está viendo. ¿Se entendió el ejemplo o hay alguna duda? Levanten la manito. Por favor. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Ya. Por el chat dice, no, por el chat alguien pidió que lo repetieras. Por favor. Ya, repito todo, entonces voy a leer todo el texto de nuevo. Todos los días, excepto los domingos, llegan a la misma esquina, al sol y a la sombra de un plátano oriental, dependiendo del clima. No saben el nombre de la otra, y si alguna vez lo supieron, no lo recuerdan. Sentadas, hablan, se miran, inhalan y exhalan conscientes de ello. Durante horas, ven los brillantes ojos de la otra eclipsados por párpados que no cesan de dar batalla. Cuando las cuidadoras toman las sillas de ruedas para llevarlas a casa, una pone su mano sobre la otra y la aprieta. Son amigas. Entonces, ¿Por qué sería narrador omnisciente? Porque en una parte del texto dice, no saben el nombre de la otra y si alguna vez lo supieron, no lo recuerdan. O sea, a simple vista uno puede saber si ya recuerdan el nombre de la otra o no. Eso solo tú lo puedes saber si estás metido dentro de la mente de las abuelitas. Por eso es que es omnisciente. Si el texto tratara solo de cómo las abuelitas están en el parque y una aprieta la mano sobre la otra, sin hablar mucho sobre lo que ellas piensan o recuerdan, sería de conocimiento relativo. Claro, exhalan conscientes de ello. Ahí él está diciendo que ellas son conscientes de algo, se meten en su inconsciente. Ya Eduardo Navarrete alzó la mano. Sí. Hola a todos, primero a todos. Hola. Sí, es que iba a decir lo que acaba de decir ahora, de que como el autor es omnisciente, y conoce la mente y el corazón de la persona que está relatando, ahí dice que estaba consciente, entonces está viendo en su interior. Si hubiese sido una persona normal, podría decir, no es capaz de ver la consciencia de la persona. Entonces es una forma de identificar que el autor es el omnisciente. Eso. Gracias. Exacto, exactamente lo que dice Eduardo. Exactamente. Uno no puede a simple vista, uno no puede saber si la persona recuerda a alguien o no, o si es consciente de lo que está haciendo o no. Por eso es omnisciente, porque todo lo sabe. Se mete en el cerebro, en lo que piensa y en lo que sienten las abuelitas cuando están juntas. ¿Podríamos seguir al próximo ejemplo? ¿Hay alguna duda? Valentina dice que ya entendió. Perfecto. Y aquí tenemos un ejemplo de narrador protagonista, o sea, un narrador que está dentro de la historia. El narrador anterior al que estaba fuera de la historia, ahora vamos a ver un ejemplo de cuando el narrador está dentro de la historia. Esta es una canción de Cancerbero, que la voy a leer, que dice, Siento un olor a perfume, veo una rusa en un túnel, un fuego que me consume se empieza a ver de atrás. No dejaré que me abrume el fuego, seguir hacia el túnel pensé, pero seguir no pude, porque me alaron para atrás, cayendo en pica. Montañas negras de azufre con olor a mierda, cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo me esperaba, no me respondía nada, almas en barco golpeaban. Él me llevó donde es el vero, que dijo no morderme, porque le gusta mi nombre de rapero. Si lo ves de esa forma, puede tener suerte. Irónica es la vida, pero también irónica es la muerte. Entonces, aquí podemos identificar al tiro que el narrador está hablando de él mismo. Si bien Cancerbero está hablando de su muerte aquí, que es algo que pasó, el que está contando la historia no es Cancerbero. Es un narrador ficticio, aunque él sea real, es un narrador ficticio. ¿Y cómo podemos saber que él es protagonista? Fácil, porque él está hablando de que él me llevó donde es el vero. Está hablando de que a él lo llevaron donde es el vero. Y también es fácil al tiro cachar que es protagonista, porque está dentro de la historia. Cuando está dentro de la historia y está hablando en primera persona, es protagonista. ¿Hay alguna duda con este ejemplo? Catalina está levantando la mano. Catalina. que si entonces aquí el autor sería Cancerbero y el narrador, ¿quién sería? El narrador también es Cancerbero, porque está hablando de él, pero es ficticia, es una voz ficticia. Hay que entender que el narrador es la voz que te está contando las cosas. Cancerbero le está dando el chance a esa voz de narrador protagonista para que te cuente lo que él está hablando. ¿Se entiende que el narrador es como la voz, como la voz que está en tu cabeza? ¿Se entiende, Catalina? Por lo que había dicho antes yo también, porque si yo escribo un libro sobre mí, sobre Macarena, contando mi historia, yo no estoy contando el, aunque esté hablando de mí, el narrador no es real, porque el narrador siempre es ficticio, porque es una voz a la que yo le doy el permiso de contar mi historia. ¿Se entiende, Catalina? Ojalá se haya entendido. Vamos a ver como que sí se entendió. Ah, dijo que sí, ya, es que no me salen los chats. Ya, perfecto, sigamos con el otro entonces. ¿Es un yo ficticio? Claro. Sigamos con la siguiente entonces. Ya quedó claro el tema de los narradores que era si iba a entender muchísimo mejor si ponía un ejemplo. Siempre que sea narrador, siempre que sea literario, el narrador es ficticio, sí. Ya, entonces, como otra característica, habíamos puesto que el texto narrativo siempre tiene un espacio donde ocurren las cosas, es el espacio donde transcurre la acción del relato. Y en el espacio tenemos estas tres clasificaciones, que son el espacio físico, o sea, es el lugar o los lugares determinados donde suceden los acontecimientos, o sea, geográficamente donde suceden, el psicológico, que es la atmósfera espiritual, que envuelve a los personajes y a la acción, y el social, que es el entorno cultural, histórico, religioso, moral, económico o social. Voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Tenemos el libro Tengo miedo a Torero. Físicamente, Tengo miedo a Torero, el espacio físico, es Santiago, porque ahí estaba la casa y ahí transcurre el libro, también transcurre en el cajón del Maipo, pero es Santiago. Psicológico, podríamos decir que es como romántico, una atmósfera como romántica y una atmósfera como de incertidumbre. La atmósfera es como lo que te hace sentir el texto. No sé si me explico muy bien con eso, si necesitan que lo explique de nuevo, doy otro ejemplo. Y el social, entonces, en Tengo miedo a Torero, sería dictadura militar. Fácil, porque si se han leído el texto, habla de Pinochet, del golpe que se le dio y eso fue en dictadura. ¿Hay alguna duda sobre el espacio? La parte psicológica de si alguien no la entendió, por favor, puede levantar la manito. Claro, como la inspiración, todo claro. Ya entonces está todo claro. Sigamos con la... Alguien, Valentina Vega levantó la mano. Puedes dar un ejemplo con otro libro. Hola. 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 Tenía una duda. O sea, con respecto al espacio psicológico. Podría ser como la homosexualidad vista en la direct... en la... di... Ay, en lo que pasó de la dictadura. Como la homosexualidad que estaba mal vista. Porque igual la... Bueno, la temática fue esa también. Claro. En tanto al tema de la homosexualidad en el libro, yo creo que tiene que ver un poco más con lo social porque yo hablo del entorno cultural. Y esa como visión de la homosexualidad que había en dictadura es algo totalmente cultural. No es algo como espiritual. Lo psicológico tiene que ver como con el sentimiento. La homosexualidad no es un sentimiento. Es una orientación sexual. Psicológico tendría que ser como romántico por este amorío que ella tiene con este cabro. Incertidumbre porque no sabe lo que pasa cuando van a su casa. A eso me refiero con... psicológico que tiene que ver como con los sentimientos que tú sientes cuando estás leyendo eso. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo. No sé si alguien se vio del Joker. La película esta del Joker. El espacio físico es Gotham. Gotham es el espacio físico del Joker. Pero psicológicamente tiene que ver como el sentimiento de Gotham. que el espacio también es como un personaje valga la redundancia porque es muy importante la historia. Un buen espacio como bien como determinado en lo físico psicológico y social sirve mucho para una historia. Lo psicológico del Joker sería como esta como depresión que tiene el personaje. Esa depresión que te da ver la película. ¿Ya? ¿Se entiende un poco más a qué me refiero con psicológico? Claro, decadencia, depresión. No sería como tanto como el problema mental porque eso sería más social-cultural. Lo social no lo entiendes, ya. Volvamos al ejemplo de Tengo Mío Dorero que es el ejemplo más fácil. ¿Te ayudo con otro ejemplo? Ya, sí, perfecto. Ya, mira. Por ejemplo, ahora el espacio social es un entorno cultural que se hace. Ahora, pleno siglo XXI la mujer, por ejemplo, tiene derecho a voto, tiene derecho a otras cosas. Pero, por ejemplo, en la antigua Grecia la mujer estaba asociada a loicos, al hogar. Entonces, ya ahí se produce un cambio cultural de una, no sé, de Edipo Rey, por ejemplo, que es una lectura no contemporánea a cualquier otra lectura contemporánea que se hace hoy en día. porque la cultura es distinta. O sea, no se puede comparar una cultura contemporánea. El día de hoy, siglo XXI, a una cultura basada en el destino, basada en los dioses, pero en un en un sentimiento tan nacionalista también como se tenía en esa cultura. Ahora ya todo es distinto. Claro, como social se entiende como lo que está pasando tanto como a la cultura y a la sociedad en ese tiempo. Por eso es que yo decía que lo de la homofobia que había en dictadura es algo social porque no es algo psicológico, no es como algo que es como sentimental, sino que es algo totalmente impuesto y cultural. El social es más contexto. Claro, social es igual a contexto. Contexto tanto cultural, histórico, religioso, todo eso. Ya, ¿queda alguna duda? Al parecer no, podemos seguir con la próxima. Alguien dijo la homosexualidad también es a parte de la dictadura. Claro, 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 claro. La homofobia es colectiva, claro, es cultural, es colectivo, es algo que se repite de generación en generación, es algo que la cultura es algo que se repite de generación en generación, o sea, que la homofobia es cultural, no es algo sentimental. Entonces, ahora vamos con los personajes, que el personaje es el lente de ficción, dinámico, sobre los cuales gira todo el desarrollo de la acción. Son creados por el autor y pueden ser tanto humanos, animales, cosas o seres imaginarios que son humanizados. ¿Por qué humanizados? Porque no sé, la bestia, la taza es un personaje, pero la taza está humanizada, si no humanizáramos la taza, en realidad la taza como que no existe. O sea, que tienen que humanizarla. ¿Ya? Y dentro de los personajes tenemos al personaje protagonista, que es el centro en el cual los, donde se, esa, es por donde, perdón, donde se, es como el centro de la historia, por donde la historia gira en torno a él. Él es el protagonista y la historia gira en torno a él. El secundario es que su vida importa menos que la del protagonista, pero aún así es muy importante para la trama. ¿Sí? ¿Se escuchó algo? Sí, que era una pregunta de recién, pero no podía hablar por el micrófono. Ah, ya. Por ejemplo, cuente así de que, por ejemplo, hay un libro sobre la pandemia. El espacio físico es Chile, el, ¿cómo se llama? ¿El psicológico? El psicológico puede ser como miedo o cosas así. Y el, ¿cómo se llama? ¿Cuál era el libro? ¿Social puede ser pandemia y todo eso? ¿Ese podría ser así como un buen ejemplo de... Sí, súper buen ejemplo. Súper buen ejemplo, claro. Ya. Súper, súper buen ejemplo. Súper buen ejemplo. Entonces, gracias a la compañera también por dar su ejemplo para que ustedes entiendan mejor. El secundario, entonces, su vida importa menos que la del protagonista, pero aún así es muy importante para la trama. Y ya después voy a explicar un poco más esto con harto de ejemplos que tengo. Y el terciario aparece momentáneamente, se llama terciario o episodico. Aparece momentáneamente y su participación es mínima. También se llama incidental, el terciario. También me gustaría aportar un cuarto personaje que siento que nadie lo conoce, pero es tan importante como el protagonista. Y la verdad es que la mayoría siempre que se enseña, de hecho yo cuando a mí me lo enseñaron no tenía idea. Se llama Personaje Ege. Personaje Ege no es protagonista, pero así que toda la historia se desenvuelve. Todos hemos visto, o la mayoría en su momento vieron Phineas y Ferb. O sea, es una serie muy importante, o sea, no sé si importante, pero interesante que la mayoría vimos de niños o ahora. Pero, Phineas y Ferb tenemos que son los personajes protagonistas, o sea, de ellos se trata. La mamá es el personaje Ege. Si no existiera la mamá, ninguna historia tendría sentido. Claro, sí, buena, no tenía idea. Y sobre la pregunta del antagonista, ahí está el caso protagonista-antagonista. El antagonista tiene la misma importancia, lo que es Agón-Antagor, pero, Perry, ¿qué sería? La verdad es que no sé, nunca me he puesto a analizar todo eso, sino es que para decirlo en términos generales. Que yo sepa, protagonista, no sé si puede haber más de uno, pero el personaje de antagonista es muy importante, porque es como la realidad que se da entre protagonista y antagonista. Y bueno, secundario, que pueda apoyar tanto al protagonista tanto como al antagonista. Claro. Podríamos seguir con la próxima, por la próxima diapositiva. Aquí yo puse el ejemplo de una serie muy conocida, que creo que no va a ser spoiler hablarla porque ya es bastante antigua, que es Breaking Bad. Maca, ¿cuál era el otro nombre del personaje terciario, episodico, y la Maru había dicho otro nombre que era... Maru, estoy silenciando. Perdón, es que tengo todos los votos en aquí. Terciario, incidental o episodico, parece que también. Esos tres nombres parece que tenía el terciario. Sí. Ya. Entonces tenemos que en Breaking Bad la historia gira en torno a Walter. Es el personaje protagonista, la historia parte con él y termina con él. La historia se basa en la gente que se ha visto la serie y sabe que él es el personaje protagonista. Secundario, hay muchos secundarios, pero un ejemplo sería Skyler, que Skyler es la esposa de Walter, que si bien no importa su historia de vida, no importa tanto, ya que a Walter sí nos cuentan que tiene cáncer, no es un spoiler, ya todos vieron la serie. Tiene cáncer, le va mal en el trabajo, lo dan como el hoyo, los alumnos. En Skyler nos habla mucho de quién es Skyler, por qué se casó con Walter, pero aún así es súper importante. ¿Por qué? Porque si Walter no estuviera con Skyler, Walter no tendría que esconder la plata o andar en cosas así como escondido, porque se tenía que esconder de Skyler. ¿Se entiende un poco? Y tenemos también el personaje terciario o episodico que aquí tenemos a Jane, que es la polola que tiene Jessie, y Jessie no es secundaria. ¿Por qué no es secundaria? Porque es episodica. Si bien Jane funciona mucho en el desarrollo del personaje de Jessie, Jane dura como viva cinco episodios, sale súper poco y no se sabe nada de ella. Sabemos que tiene un papá que es el arrendatario de la pieza, sabemos que fue adicta a la heroína, pero en realidad su papel no es importante, no es tan importante y por eso es que si se deshacen de ella, no es un spoiler porque ya todos lo vieron, pero cuando se deshacen de ella en realidad la historia no afecta mucho. Su personaje es muy interesante para el desarrollo de otro personaje, pero su personaje en sí, si se va, no importa. Distinto es el caso de Skyler, que Skyler es súper importante en la historia porque es la esposa de Walter y las últimas temporadas giran mucho en torno a Skyler y cuando ella se entera de que él es narcotraficante y todo. Otro ejemplo que tenía para explicar porque alguien había preguntado si podía haber más de un personaje principal, no sé, no tengo imagen, pero hay una serie que se llama Las chicas superpoderosas que las chicas superpoderosas las tres son las protagonistas. ¿Por qué? Porque tienen la misma historia y tienen la misma importancia en la serie. No sé si alguien se ha visto La chica superpoderosas pero al igual que Phineas y Fer ellas las tres son totalmente importantes y su historia es la misma y sin una no funciona la otra. Y otro ejemplo para ver cómo identificar un personaje principal igual en la misma temática como de mujeres está Sailor Moon. Yo soy muy fan de Sailor Moon, no sé si alguien vio Sailor Moon. Pero en Sailor Moon si bien hay muchas Sailors la Sailor principal es Serena. Por Serena la historia se basa en Serena la otra es como que ya así tienen historia tienen su personalidad también tienen como sus problemas internos pero Serena es el eje de todo. Son un equipo igual que las chicas superpoderosas pero hay una principal. Distinto es en las chicas superpoderosas que ellas son un grupo y la historia gira en torno a todas ellas. No gira en torno a Bombón o a Bellota más que otra sino que es algo como que es igualitario en las tres. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Levanto la manito. No, ¿no alguien tiene una duda? Alguien levantó la mano pero no puedo ver el nombre. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Podría haber un límite para los personajes principales? Claro, el límite lo da la historia. O sea, no sé si, no sé cómo funcionaría una historia si hubieran más de cinco personajes principales. No sé, en Scooby-Doo son como cinco pero el personaje principal es el Fredbo. Fredbo. Fredbo es el personaje principal. Son muchos personajes dentro de un grupo y uno podría confundirse de que todos son principales pero no, la historia y el problema lo soluciona siempre Fredbo. Siempre él tiene más diálogo, siempre gira en torno a cómo él piensa sobre el problema. Alguien más subió la manito y se entendió que en realidad el límite le pone la historia. Franco, creo que es la misma persona. En Rápido y Furioso yo no me he visto Rápido y Furioso. En Dark tampoco me la he visto. Pero es un buen ejercicio eso de cuando uno está viendo una película fijarse quién es el personaje principal y quién no. Así entender cómo se desarrolla la historia. Hay dos manos así como levantadas y no sé si son los mismos de antes o no. Esta comedia ya me aburré pero es como más famosa que nunca termina. Es verdad, es oculta, no sé si la han visto. No, no me la he visto. No te la veas, es muy pobre. ya. Pero se supone que la Rocío es el personaje principal pero ahora son los hijos que serían el personaje principal. Es que es como muy enredado igual el drama de la comedia por decirlo así porque ella fue la protagonista y ahora los hijos son el protagonista. ¿Cómo se cambiaron así los papeles? Es que la verdad es que yo no me he visto verdad y oculta. Pero hay un ejemplo muy bueno que me lo dio alguien que volviendo a Breaking Bad Jesse no es un personaje principal porque la historia no gira en torno a Jesse gira en torno a Walter. De hecho a Jesse lo iban a matar como en la penúltima temporada última pero como los fanáticos se enamoraron tanto del personaje no lo mataron y gracias a eso después sacaron como el el camino esas series que salieron después para explicar como que había pasado con él pero a veces hay personajes que están tan desarrollados una película es buena cuando el personaje secundario se come al principal esa es una historia buena cuando el personaje secundario se come al principal quizás eso pasa con verdad de ocultas que uno cree que el personaje principal es uno pero en realidad el secundario a veces como que tiene tanta historia y está tan como desarrollado el personaje que tú te confundís en realidad quién es quién ¿se entiende? quizás no te viste Breaking Bad y no me entendiste absolutamente nada de lo que dije pero no sé si alguien tiene una duda o si se entendió ya voy a seguir entonces hablando de la acción las instancias de acción que también era otra característica que yo hablé sobre el género narrativo las instancias de acción se dividen en tres primero está donde se presentan a los personajes el tiempo y lugar después está el desarrollo que es el accionar de los personajes frente al conflicto y después al desenlace que es la resolución del conflicto ahora viene un ejemplo en la próxima diapositiva en la que voy a explicar muchísimo mejor el tema de la acción quiero decir algo así como todos los comentarios que están pasando esto es general cada obra cada autor cada relato tiene su forma distinta de verlo y eso yo recién lo estoy viendo en estudios literarios entonces lo que estamos pasando aquí es todo general lo que se da mayormente pero si preguntan por una obra en específico es analizar la obra en específico entonces por eso también estamos dando ejemplos más generales entonces ya si nos comienzan a preguntar ¿qué pasa con esta serie? ¿qué pasa con esta otra? ¿qué pasa con este libro? ¿qué pasa con este otro? es analizar eso porque cada cada obra tiene su propia característica entonces también acotar eso de que estamos dando los ejemplos los mejores ejemplos los ejemplos más generales para que se puedan hacer si o si no estaríamos todas las cosas hablando de un montón de obras que son totalmente distintas dependiendo del autor pero creo que se entendió muy bien con los ejemplos que vimos entonces a la próxima diapositiva voy a explicar el tema de las instantes de acción y tenemos de nuevo el texto que puse al principio que lo voy a leer como por quinta vez todos los días excepto los domingos llegan a la misma hora llegan a la misma esquina al sol y a la sombra de un plátano oriental dependiendo del clima no saben el nombre de la otra y si alguna vez lo supieron no lo recuerdan sentadas no hablan se miran inhalan y exhalan consciente desde ello durante horas ven los brillantes ojos de la otra eclipsados por los párpados que no cesan de dar batalla cuando las cuidadoras toman las sillas de ruedas para llevarlas a la casa una pone su mano sobre la otra y la aprieta son amigas tenemos que la presentación del 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 texto sería el principio todos los días excepto los domingos llegan a la misma hora a la misma esquina al sol o a la sombra de un plátano oriental dependiendo del clima presentación del del cuento hablamos de que todos los días ya llegan se sientan en la misma esquina con el sol dependiendo del clima esa es espérame Paloma termino de explicar esto y te doy la palabra esa es la presentación de los personajes y del espacio y de la presentación del texto después tenemos el desarrollo que es cuando dice no saben el nombre de la otra y si alguna vez lo supieron no lo recuerdan sentadas no hablan se miran inhalan y exhalan conscientes de ello durante horas ven los ojos ven los brillantes ojos de la otra que usados por párpados que nos hacen de dar batalla aquí nos presentan el el conflicto cuál sería el conflicto aquí que no se recuerdan que aunque todos los días excepto los domingos llegan a la misma esquina ellas no se recuerdan y se miran los ojos brillantes que tienen los párpados cansados de dar batalla ese es el conflicto el que no se recuerdan y después tenemos el desenlace que es cuando el conflicto se cierra ya uno el conflicto como que ya se cierra como que ya pasa que es cuando dicen cuando las cuidadoras toman las sillas de ruedas para llevarlas a su casa una pone su mano sobre la otra y la aprieta son amigas aquí el conflicto ya cesa porque si antes estaba el conflicto de que no se recordaban por el tema del Alzheimer que es lo que se puede entender viendo el texto ahora te dicen que si se acuerdan y ahí cuando uno dice así como ah ya entonces si se recuerdan tienen Alzheimer son amigas el conflicto de no recordarse ya se acabó pues el texto siempre va a tener una presentación de los personajes el desarrollo del conflicto y el desenlace ¿hay alguna duda aquí Paloma que está levantando la mano hace rato? la presentación sería como el inicio ¿cierto? la historia claro el inicio y la presentación del conflicto en el desarrollo se desarrolla el conflicto nos explican un poco mejor de en qué trata el conflicto y el desenlace es cuando el conflicto se soluciona porque ya nos cuentan que ellas si se recuerdan y son amigas solo que tienen Alzheimer ¿alguna otra duda? ahí estaban preguntando en el chat si se podía partir por el final por ejemplo y sí se puede partir por el final se puede partir por el medio se puede partir por el principio y de hecho yo diría que la mayoría de las obras partan por el medio o por el final porque o sea no sé por ejemplo de la historia no sé te presentan a una persona de unos 10 15 16 años que pasó antes que pasó después entonces eso siempre se da puede partir por el inicio puede partir por el medio o puede partir por el final puede partir y así se va desarrollando la historia propiamente claro Paloma por favor baja la mano sí por favor me pone como nerviosa un ejemplo sobre que no necesariamente siempre es presentación de desarrollo final esto lo hacen algunos directores de cine pero no sé si alguien se ha visto la película el eterno resplandor de una mente sin recuerdo en el eterno resplandor de una mente sin recuerdo no parte con el conflicto del tiro de hecho el bueno igual es re complicado explicar la película relacionada la he visto pero claro ahí se da como eso de que estos como cambios temporales de que uno piensa que está en el principio pero después están como en el final que la película parte con el desarrollo del conflicto como que al final a la mitad de la película te da la presentación del conflicto y al final sale el desenlace parte con el desarrollo y después te da la presentación del conflicto si alguien que haya visto la película puede como entender ese cambio como temporal de que no necesariamente siempre es presentación desarrollo de desenlaces sino que siempre existen estas pero no necesariamente en ese orden o una película que también tiene como este mismo o esta misma cosa de cambios temporales puede ser el club de la pelea que también uno parte como con el desarrollo del conflicto después después como que dan el desenlace y al final te explican qué fue lo que pasó no me ha visto megamente alguien levantó la mano creo no no la ha bajado no también pasa con él y te parece que empieza cuando ya la niña es muerta y después se va dando el caso de todo lo que pasó tal como decía la Maru podríamos dar millones de ejemplos pero siempre dependiendo de la obra y de este tema como de investigar un poco la obra y cada obra si nos ponemos así como a pensar que todas son iguales no porque igual depende del autor todas las obras son distintas super bueno el ejemplo que dio la Maru de Elite que es una serie de Netflix en la que parte con el asesinato de ella y después se va como presentando y después se da el desenlace podríamos ir por la próxima creo que no hay más hasta ahí nomás llegó la presentación de PowerPoint hay alguna duda Luis Leiva tiene una duda ¿cuál era la duda? Luis no sé si Luis está escribiendo la duda o la va a decir Maru está silenciada uy me pasa lo mismo parece que uy pero recién le dije como el permiso bueno ahora vamos a hacer como un análisis de algunos textos escogí dos esta clase pero por favor no se asusten con uno que de hecho se dio en una PCU del 2019 si no mal recuerdo una confusión cotidiana de Kafka y un extracto de Harry Potter un texto más o menos livianito y uno más o menos complejo Luis ¿podrías escribir tu duda por favor? que voy a quedar con el inconsciente de que no te respondí la duda de hecho te puse para hablar como tres veces no entiendo qué pasó parece que no te escuché tú Luis no escribe la pregunta la Maru podría leerla porque la verdad es que yo el chat lo tengo como desde la primera persona que habló ¿ya? ¿puedo dar la pregunta? con a ver si empiezo la historia con un flash forward o sea con un adelanto en el tiempo hacia el futuro queriendo decir ¿empezaría por el desarrollo? es que la verdad eso depende de cada historia pero la verdad es que sinceramente no entiendo la pregunta escríbelo después por telegram a ver dependiendo si el suelto llegó al desenlace o al desarrollo es que claro eso lo mismo que dice Lucas exactamente bueno ahora para hacer vamos a desarrollar solamente un texto por temas de tiempo porque no sé si alcancemos los dos y uno es más o menos difícil Antonia quiere preguntar no veo tu manito levantada y buscarte la verdad que es trabajo a ver Antonia cuánto Dios mío Antonia hay gente que no puede bajar la mano y hay gente que no puede levantarla ya ya ahí ¿se escucha bien? sí se escucha bien ya quería comentar sobre una película que es más o menos lo que quería yo creo que es lo que quería decir Luis Silva que no estoy segura se llama Irreversible es de Gaspar Noé que empieza con es como empieza como del final después empieza el inicio y el desarrollo es como esa cronología de de los hechos no sé si Luis se refería a eso claro es que si se puede o sea si ya hicieron una película así se puede sí bueno ya la hicieron la dramaturgia todo es posible pero era eso Eduardo Navarrete subió la mano sí hola de nuevo por ejemplo lo que dice Luis es lo que pasa si alguien vio por ejemplo la serie Arrow o la flecha el arquero a medida que va avanzando la historia el hombre va teniendo recuerdos de lo que pasó en una isla pero estas escenas todavía no pasan sino que ocurren por ejemplo al final de una temporada o la temporada siguiente entonces va teniendo recuerdos del futuro y esas escenas van ocurriendo o sea las van mostrando antes de que de que ocurran valga la redundancia entonces esto es como lo que trato de interpretar de lo que decía Luis entonces el desarrollo de la historia va en tiempo real pero al mismo tiempo van mostrando escenas del futuro como recuerdos del protagonista claro claro y decían como chingeki claro como chingeki igual lo mismo que pasaba lo que hablábamos sobre los personajes principales o secundarios depende de la persona que haya escrito la obra todo es posible si ya se hizo es posible si funciona para el desarrollo de la historia es posible siempre y cuando uno pierda como el hilo conductor si se puede utilizar de esa forma ya voy a avanzar por temas de tiempo ay no sé cómo se hace esto aquí me siento demasiado ya vamos a analizar este porque de verdad o sea no sé por lo menos cuando se hizo con mi curso entonces se tomó una clase entonces para no ocupar una clase bueno estos son los memes que encontré que fueron de la PCU del 2019 o sea de verdad encontraron el texto demasiado rígido porque yo la primera vez yo tampoco lo entendí que ahí está ya vamos a ir por parte se llama una confusión cotidiana de es de Kafka y sí es que por eso mismo también le estoy mostrándote textos complejos o sea no nos vamos a quedar tanto en los suavecitos hay autuctores que son muy complejos de comprender entonces por eso vamos a ver este tipo de texto bueno aquí este texto se llama una confusión cotidiana lo resumí en tres partes no es largo el texto para nada y vamos y vamos a comenzar a leerlo y después vamos a hacer una serie de preguntas no son preguntas tipo PCU pero sí me importa que vamos así como en análisis o en desarrollo económico bueno dice un incidente cotidiano desde que resuelta una confusión cotidiana A tiene que cerrar un negocio con B en H aquí yo creo que lo más suavecito para hacer es ponerle nombres a estos personajes porque si me hablan de sujeto A sujeto B claramente uno se va a confundir y H también ponerle un sitio geográfico para que uno pueda situarse a través del espacio y audición también diría que es mejor ver el texto como por encima como si uno viera el texto desde arriba o por lo menos eso es como lo que me ha servido a mí con este tipo de texto complejo bueno se traslada a H para una entrevista preliminar pone 10 minutos en ir y 10 en volver y se jacta en su casa de esa velocidad al otro día vuelve a H esta vez para cerrar el negocio como probablemente eso lo exigirá muchas horas A sale muy temprano aunque las circunstancias al menos en opinión de A son precisamente las de la víctima tarda 10 horas esta vez en llegar a H llega el atardecer vendido le comunican que de inquieto por su demora ha partido hace poco para el pueblo de A y que deben haberse cruzado en el camino le aconseja que espere A sin embargo impaciente por el negocio se va inmediatamente y vuelve a casa esta vez sin poner mayor atención hace el viaje en un momento en su casa le dice que B llegó muy temprano inmediatamente después de la salida de A y que hasta se cruzó con A en el umbral quiso recordarle el negocio pero que A le respondió que no tenía y que debía salir enseguida a pesar de esa incomprensible conducta dentro de la casa a esperar su vuelta y ya que había preguntado muchas veces si no había regresado aún pero seguía esperándolo siempre en el cuarto de A feliz de hablar con B y de explicarle todo lo sucedido A corre escaleras arriba casi al llegar tropeas se perce un tendón y a punto de perder el sentido incapaz de gritar gemiendo en la oscuridad o ya ve tal vez muy lejos tal vez a su lado que baja la escalera furioso y que se pierde para eso fin este se oye complejo este es el texto es cortito y sí parece muy trabalenguas es un texto complejo según mi parecer pero primero veamos los de aquí encima pongamos primero de qué se trata a ver partamos desde algo de qué se trata cuál es el problema aquí como dijo la Maca antes cuál es el conflicto que se desarrolla en este diría texto breve pero difícil de comprender sí sí h es un lugar y sí es un negocio a y b deben cerrar un negocio ¿no? eso es eso es en simples palabras como un resumen a y b deben cerrar un negocio en h eso es en simples palabras este texto cuál es el conflicto aquí no es la no es el tiempo de demora que se tiene sino es que el personaje a sale muy muy rápido de hecho se encuentra con b en su casa y pasa de largo o sea ni siquiera está tan apurado que ni siquiera lo ve o sea es como fue la impaciencia de a aquí bueno ya tenemos esto de a b como personajes que le pueden poner juanito pepito pablito ustedes ya si quieren poner nombre más no sé más y bueno tenemos el personaje a y b esos son los personajes el lugar el espacio físico es h la casa de a también esas cosas esas primeras instancias nos ayudan a reconocer que estamos leyendo del texto y aquí ¿qué es esto? básicamente el texto se resume a a y b que son dos personas que quieren cerrar un negocio que por su imprudencia de cerrar el negocio tan luego no lo logran cerrar eso diría yo lo que es en simples palabras este texto la verdad es que se podría decir que un personaje que no puede ver más allá de él podría decirse desde una manera muy muy desde fuera ¿por qué? porque aquí uno sabe que son imprudentes los dos personajes que usarán este trato pero uno no sabe más del personaje hola nos podrías explicar nuevamente con el texto siguiente lo que es como leer por encima como estaba diciendo siento que ayuda mucho por favor a ver a ver leer por encima es como ver por encima es ver por encima lo que está sucediendo de hecho por ahí creo que leí un comentario de verlo desde la perspectiva pajarita no sé nunca había escuchado eso la verdad en mi vida pero es más o menos esto o sea si no puedes verlo de frente verlo desde arriba o sea que estamos viendo desde arriba una imagen mental que no tengo pain y mi pulso en el computador es horrible no pero es hacer no sé como hacer un cuadrado y verlo desde arriba o sea estamos viendo como Dios desde la perspectiva de Dios que estamos mirando para abajo como estos dos personajes están cerrando el tratado o sea como estos dos personajes o sea no cierran el tratado pero como A va caminando hacia H y logra llegar en diez minutos pero luego estamos viendo como A este personaje logra diez horas en llegar a eso me refiero como verlo desde arriba ya aquí parte del texto porque lo ay la primera ahí está aquí desde lo mismo que estaba explicándole a su compañera un incidente cotidiano del que resulta una confusión cotidiana A tiene que cerrar un negocio con B en H eso se resume todo el texto yo diría que eso es como lo que se podría destacar se traslada a H para una entrevista preliminar pone diez minutos en ir y diez en volver estamos viendo como este personaje nosotros desde arriba observando este personaje imaginándonos a este personaje como va caminando y como ve el reloj y dice me demoré diez minutos y de hecho que se jacta en su casa de esa velocidad o sea voy muy rápido ya llegué ya me fui sí esto es sintetizar o sea básicamente yo todo el texto lo dejé en una pura línea eso es sintetizar dejar resumir en otras palabras alguna pregunta que se tenga con este texto algo que quieran acotar algo que quieran decidir algún tip por lo menos de ver las cosas como por encima lo mismo que me pasó con la continuidad de los parques de ¿quién escribió la continuidad de los parques? no me acuerdo de Salazar o sea no no me acuerdo pero él también es como medio difícil para expresar sus cosas gracias